¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, como se pueden dar cuenta aquí abajito en el título, voy a estar vendiendo 100 muñecos de nieve en Bloxburg. ¡Qué locura! No puedo creer que me haya tardado bastante tiempo haciendo los muñecos de nieve y ahorita ya los voy a vender. ¡No manches! ¡Wow! Ahí pueden comprobar que sí es verdad que los voy a vender y que son 100. Ahí como, pues vieron, le pueden poner a causa del video y pueden contar si tienen uno por uno. Cada hilera tiene 5 muñecos de nieve, ahí se pueden dar cuenta ya con mejor claridad. Y sí, perdón por la iluminación al principio, pero es que ya era de noche en el juego. Y pues aparte me metí en modo construcción y pues le puse de día. Pero ahí se pueden dar cuenta, fueron 100, pueden contarlo de uno por uno, como les digo en 5 en 5, porque cada hilera tiene 5. Y bueno amigos, pues de verdad, como pueden darte cuenta, inicié con una cantidad bien, o sea, como que muy baja pues. Este, una cantidad extremadamente baja. Y pues ahorita ya vendiendo los muñecos de nieve, pues ya se va haciendo más grandecita la cantidad. No, la verdad no me acuerdo con cuánto inicié, pero al último inicié con una cantidad, pues bien, mayor. A la que, pues obviamente a la que ya tenía, pues obviamente estoy vendiendo a las de estas. Y la verdad es que yo les recomiendo bastante ahorita en Navidad que hagan esto, porque acabándose Navidad, amigos, ya no se va a poder, pues, hacer esta... No sé si este hat, no sé cómo llamarlo, pero créanme amigos, tienen que probarlo. Si ustedes quieren estar en casa sin hacer nada, pero que tengan dinero, les recomiendo hacer estos muñecos de nieve. No se tardan mucho en hacerlos y también hacer estas montañitas de nieve. Creo que por cada montañita de nieve te dan 28 o 30, no sé, pero por eso te dan 280 y pues descontándoles los 50 que utilizas para decorarlo. Entonces quedan 230, amigos, ya no sé qué esperan, pero yo por eso me lancé a hacer tantos muñecos de nieve y grabarles para que se dieran cuenta de lo que se pueden perder si no lo hacen. Y bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. La verdad me encantó compartirles esta idea y la verdad espero que lo hagan. Cuídense mucho, saben que los quiero, los amo, bye, cuídense, suscríbanse, denle like, compartan, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video mío. Porque estaré notificando cualquier cosita que salgan y comenten qué tal les pareció esta idea y si la pondrán en práctica. Adiós.